Lo vamos a configurar en la tabla 8, como se puede ver acá, luego en la tabla 2 y en la tabla 9. Y cuando queramos configurar prefijos nacionales, va a ser el amarillo, en la tabla 8, en la tabla 5, en la tabla 2 también, nada más. Cuando queramos ser 800, se puede ver acá que está en la tabla 3 y cuando veamos a móviles, en la tabla 7. Aquí está consolidado todas las tablas de enrutamiento, las tablas de terminación, las tablas finales. Esta tablita realmente les ayuda en ese aspecto. Entonces, la parte del routing lo vamos a dejar para el último training porque realmente necesito trabajar mucho con movimiento y no me va a ayudar este método, que es un poco lento, no me va a ayudar para poder hacer esto. En las rutinas, Bueno, las rutinas Estas ya se han enviado, realmente aquí es mucha la información que se tiene, pero vamos a hacer hincapié en esta parte que es más importante. Hemos adjuntado rutinas diarias, mensuales y anuales. Realmente puede ser de repente laborioso, pero a medida que se practica, a medida que se ejecuta, realmente llega a ser muy sencillo y no demora mucho. En este caso, en este documento, nosotros recomendamos que hagan una impresión de este documento, porque estamos de checklist. Por ejemplo, los mantenimientos diarios te dicen, por ejemplo, de revisar el PDB, ¿no? Y qué te dice, qué operación es, revisar las alarmas y ver si la condición está en off, ¿no? Y si es abnormal, marcar este, el resultado, ¿no? Como un checklist. Entonces, este documento te ayuda a que puedas hacer una revisión y no se nos puede olvidar qué es lo que realmente tenemos que revisar. Por ejemplo, la tarjeta LUI nos dice que chequemos el indicador RAM. O sea, estar on-site frente a la tarjeta y ver si está parpadeando, ¿no? Si está en green, si está en red o si está en off, ¿no? Si está en green, quiere decir que está bien, ¿no? Pero si está en red, eso significa que hay alarmas. Si está en red, significa que hay alarmas. No que la tarjeta está perdida, sino que hay alarmas en la tarjeta. No que la tarjeta está perdida, sino que hay alarmas en la tarjeta. El indicador nos hace recordar las condiciones de las alarmas. Si son críticas, son normales, son mayores o son menores. Entonces, acá realmente se puede ver el detalle de qué es la operación que hay que ejecutar. A modo de un check-list, ¿no? Esto, en realidad yo preferiría hacerlo con un poco más de detalle. Por ejemplo, el fanbox, ¿no? Para revisar el ventilador, en este caso en el soft switch. Entonces, si el LED está en green o está en rojo, ¿no? Entonces, si está en green, le hacemos un check-in green, ¿no? Y así, la idea es tener estos check-lists documentados en el notebook, en un folder, que puede identificarse, que se están revisando y se están monitoreando la parte de los equipos. Esto solamente es como un ejemplo. Por ejemplo, semanalmente, se nos pide o se nos recomienda revisar las condiciones de polvo. El dust condition nos hace recordar que tenemos que revisar si es que hay polvo o hay, digamos, suciedad en el gabinete, ¿no? En los equipos, ¿no? Ah, claro. Si hay buena, digamos, protectores anti-incendio. Y condiciones, más que todo ambientales, ¿no? Que puedan afectar al equipo. Esos son, por ejemplo, las weekly. Y las mensuales son, básicamente, ya revisión de los passwords. De hecho, aquí, detallar cada ítem realmente es bastante complejo. Y es una explicación, básicamente, de en qué consiste las rutinas, cuán importante es. Y en los documentos que se les va a entregar, también está ya el detalle más exacto de qué se hace y qué significa en cada uno de estos puntos. Porque este que estoy mostrándoles solamente es el chepirito. Es donde que ustedes harían, ¿está bien o no está bien, no? Por así decirlo. Jackson, aprovechando ahí, justo aparece la palabra EWS. Sí. ¿El Emergency World Server, en qué caso se activa, cuándo lo usamos, cuando hay terremoto o algo? O algo, ¿no? Ya. Justamente es, es, eh, el EWS es un equipo que tal vez si todo va bien, con un buen monitoreo, tal vez nunca se llegue a usar. El Emergency Workstation es un equipo que, básicamente, va a reemplazar a la BAM en una condición de emergencia. La BAM es el módulo de gestión. Si la BAM se malogra o no levanta, simplemente no se va a tener gestión del equipo. Pero eso no significa caída del servicio, solamente significa pérdida de gestión. Los servicios van a seguir funcionando bien. Pero, obviamente, el tener un equipo sin gestión es un problema tipo mayor. Entonces, hasta detectar la falla y levantarla puede tomar un tiempo. Entonces, lo más recomendable allí es hacer el procedimiento para levantar el Emergency Workstation. Entonces, este procedimiento también se lo vamos a entregar. La idea es de que levanten este Emergency y puedan tener gestión nuevamente a través de este equipo que también está en la sala de equipos, que ya ha sido probado y configurado. En este caso especial, para poder dar un poco de detalle, la BAM y el Emergency Workstation están sincronizados. Es decir, de que a las 3 de la mañana, 3 y media, 4 y media, el SOSFIX hace una backup de toda la database que tiene. En formato, trabaja con MySQL. Entonces, lo backupea y al estar sincronizado con el Emergency Workstation, la idea es que estos archivos también se trasladen a la Emergency Workstation. a través de esta sincronización, de tal forma de que cuando el BAM caiga, en el momento de emergencia, el Everdoble S pueda tener al menos una backup de las 4 y 30 de la madrugada de ese día. De hecho, tu equipo puede caer a la 1 de la tarde, pero hasta la 1 de la tarde tú pudiste haber configurado, no sé, pues algunas cosas, ¿no? Pero, y se te malabró la BAM. Esas configuraciones pasadas desde las 4 hasta las 10 de la mañana son configuraciones que obviamente se perderían porque no fueron backupeadas, ¿no? Pero es mínimo, realmente, ¿no? Viendo la magnitud del problema que se está teniendo, es mínimo esa pérdida, ¿no? Para poder tener una sincronización al 100%, tendríamos que estar haciendo una backup del database manualmente cada vez que hacemos un cambio. Lo cual también no es recomendable porque hacer una backup del SOSFIX crea, digamos, consume altos recursos del CPU. Es por eso que se hace en la madrugada automáticamente. El SOSFIX lo hace automáticamente. Nosotros lo podemos hacer manual. Yo le podría ejecutar ahorita un backup de B y me backupé a todo el database hasta la hora de ahora. Pero, ahorita ahí eso la pico, ¿no? No es recomendable hacerlo solamente en una condición que amerite, ¿no? Una condición que se pueda considerar de que sí es meritorio, ¿no? Básicamente son situaciones críticas. Ah, eso quiere decir que el EWS, entre comillas, es el backup de la BAM. Sí, es como su equipo stand-by, algo así, ¿no? De alguna forma, sí. Y supongo que en ese proceso de que entra en funcionamiento ese backup, creo que se tiene que hacer una conexión física, el cable de red del EWS, conectarlo, algo así, me dijo, me acuerdo. Sí, sí, en efecto hay un procedimiento, ¿no? Ese procedimiento en efecto lo vamos a incluir en el Hanover. O sea, vamos a... Ahí en realidad el documento está bien detallado de cómo hacer esto. Incluso se le explicó a Franco Dávila y a Juan José Agüero en el momento de la implementación. Parte del ATP también se hizo con personal del NOP. Pero de todas maneras, o sea, eso definitivamente va a formar parte de los entregables que se va a dar. Esa es una posibilidad, ¿es la base de datos en qué está? ¿No hay SQL? ¿No hay SQL? SQL. Se crea en la carpeta justo que está allí, F-Subswitch. En esa carpeta, en la BAM y en el EWS, no es la misma, se crean esos archivos. ¿Y es la gestión de la base de datos independiente o... ¿O está la misma sub-switch? La gestión. Es automático, toda esa parte ya es automático. O sea, realmente nosotros no tocamos la base de datos para nada. ¿Pero es SQL? Sí, claro. Puedes entrar al motor, creo que tiene un client, el MSQL ahí. Y puedes entrar y puedes hacer consultas directas por los comandos de SQL. Haces queries y puedes hacer queries al tabello. Normalmente nosotros no nos metemos ahí porque... Normalmente solamente el TITAC de China y Carcorders nos mandan a meter cosas ahí cuando hablamos de un problema crítico. Ahí va, pero en el caso de que quieras de consultas, yo te quiero... Podrías hacerlo, pero hay que tener mucho cuidado y ya hay esta responsabilidad del operador. Sí, hasta 300... ¿Es usuario y clave? Sí, sí, pero estamos en... Es el usuario, es también como se ha configurado, creo que es admin creo. Ya estamos en 350, ahora sí se puede ser práctico. Bueno, ellos tampoco entran, nadie entra ahí, pero tenemos la clave de los usuarios. También va a formar parte de los integrados. Les vamos a dar esa información. Mi recomendación nomás es que no trabajen allí porque realmente ni siquiera nosotros lo usamos. O sea, nunca nos ha dado problema. Una observación. Justo cuando vino la vez pasada el especialista de Intel, él nos decía lo que él hacía ya, ¿no? Él decía, ah, ya, yo en realidad esas consultas a la base de datos, mucho hago una consulta, pero no hago modificaciones, nada de eso. Entonces él me decía, me agarro el backup de la base de datos y lo coloco en otra PC. Y ahí hago la consulta, la maniobra, todo lo que... Ah, claro. También puedes hacer eso, pero ahí solamente harías consultas. Pero yo digo, las consultas también las puedes hacer en el mismo LMT, ¿no? Haces tus leads, haces todo eso. Pero si quieres hacer consultas específicas en el database, para obtener los resultados en el formato del database, tipo comando, creo que así te bota, este, podrías hacerlo así como dice... Claro, él lo hace así. Sacas el database, lo cargas en otra PC y ahí haces tu escuela. También puedes hacer eso, porque es... Cuando tú exportas, todo se exporta en el formato del maíz de escuela. O sea, lo que quiero decir es que a las 4 y media de la mañana, la base de datos del software switch se copia tanto en la van como en el EWS. Sí, ahí se sincroniza, ¿no? Ah, lo mismo a la van como en el EWS. Sí. Así es. Ahí es más lógico. ¿Qué es ese? En realidad es interesante la pregunta, porque el EWS justamente es el equipo que nos va a proteger. Que como todo sistema, todo equipo puede estar sujeta a fallar. ¿Cuál es para derivar los teléfonos aquí? 523. 523, gracias. 623, gracias. O sea, ha pasado al EWS. Si ese SMI error se detuviese, por ejemplo, no va a vacatear. Y puede suceder. Puede suceder que el SMI error se detenga. Te va a salir la alarma en el software switch. Pero puede ser que en ese momento, pues, la presión de tu día a día no lo veas. Entonces, si tú sigues tu rutina, tarde o temprano alguien lo va a detentar. Y, oye, no se me creó el van data base del día 24, ni del 25, ni del 26. No se me ha creado. Pero en el avance sí está. Pero en el SS no. Entonces, ahí habría un problema de que la crossincronización no está funcionando bien. Y de repente la alarma apareció como evento, no como una alarma. Es decir, como si no salió como evento. Y cuando ese evento constantemente te sale. Pero si no, como evento sale, hay un montón de eventos. Es normal que no lo puedas ver. Entonces, por eso es la importancia de hacer el checklist diario, ¿no? Para que puedas validar eso. Sí. Entonces, le voy a subir a todos los temas públicos. Ok. ¿Alguna consulta aquí de las rutinas? En realidad, por eso le enviamos las rutinas, digamos, con anterioridad a Jesús. Para que puedan revisar las rutinas y puedan decirnos qué dudas tienen, ¿no? Porque en realidad son varias, son bastantes. Entendemos que por ahí de repente algo no está claro. Pero de todas maneras, en el momento que ustedes quieran alguna información adicional, tienen toda, digamos, tienen toda la potestad de abrir un ticket. Y en el ticket se les puede dar más detalle de cómo podría ser cierta tarea o cierta cosa. En realidad, explicar todos, realmente es bastante, digamos, todo el día. Pero la idea es transmitir la importancia y en qué consiste el documento. Y solo hay que seguirlo. Solo hay que seguir el documento, lo que el documento dice. Las personas seguir las recomendaciones especifican. Y si se requiere mayor caso, se nos puede enviar un correo y nosotros le vamos a ayudar. Nos envían a nosotros y nos ayudamos. Eso siempre va a ser abierto. Sí, un tema adicional. Con respecto al N2000, actualmente, bueno, veo que se pueden agregar mini-UMGs, UMGs. Si se presentan algunas alarmas, esto se muestra en el N2000. Incluso veo que, no sé quién agregó al IGW. También se podrían agregar, no sé, en este caso, a la BAN, a los Netswitch y los Lanswitch, al N2000, de tal forma que el equipo... ¿O no es lo estándar del N2000? No, sí, sí es posible. Pero tendría que ver si, digamos, tendría que ver si hay un archivo que es Mediátion. Sí. Entonces, habría que ver si tiene el N2000 de ese Mediátion para poder adaptar ese equipo. En algunos escenarios, de repente, no se pueda, pero habría que verlo, ¿no? Habría que hacerlo. Pero, la idea sería tener la BAN, el AWS y el Garton, ¿no? No sé si es que se alarma, hay una pérdida, de tal forma que todo esté centralizado a través del N2000, ¿no? Al menos esta nueva plataforma que se tiene. Sí, voy a revisarlo, por ahí que se puede complementar esa parte, ¿no? A ver, es lo del N2000. A ver, sí. Bueno, voy a conversar con Ronald para ver cuándo ya sería la última, digamos, explicación. Más que nada sería algo breve, la parte de comandos. O sea, por decirte ya, en lo que respecta al MRS, ¿qué parte de la web de mantenimiento se podrían dar? Yo supongo, no necesitaba los canales, que estén activos, que estén funcionando las dos tarjetas, o algo así, ¿no? Bueno, normalmente ese detalle viene con, ha venido con el paquete del training. Hemos trabajado, más que todo eso, con telefonía. Pero se puede, se puede dar algunas cosas. Algo breve. Al caso, en este caso, coordínenlo con telefonía. Indiquen, no sé qué comando, nos gustaría que poco les expliquemos. Y lo podemos complementar. No, no hay problema, no hay problema. Claro, lo de los KPIs también estaría pendiente. Sí, 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 claro, los KPIs también estaría pendiente. ¿Cómo se crea? ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Ok.